...cuál es el de mejor fría, estoy un trozo por la punta y un poco por la herida Soy el de un coche a patro que quita la pita mía Mi cuento no se va muy, pensablemente se ha de noche o se va de mía Al tono trajo la juana que siempre ha sido mi guía Cante para ver dos de veces que tiene la profía Mi cuento no se va muy, cuando una comisaría Reconozca que su voz es inferior a mía Le voy a dar un consejo de que la pantochería No se cruza compañero, pensé en que le daría Aquel que queda bastante fino de hipocresía Mi cuento no se va muy, cuando una comisaría Y aquel que quita triste de no ser su profecía Sin solvante de rodillas, ya se perdonaría Yo soy la cascabelina que mando con igualdía Soy el que está bendito cuando tiene carcería Y al que le pone la uña se muere la sangría También soy más peligroso que una espina en la comía Un beso de reloj que queda con patrocoso alegría Hay de mensualidad, todo que jamás debía Lo que sí no le permito el machismo y no sería Soy el cocheo de ustedes y la cual también irá Se hubiera ganado de entrar a un cuartito sin contaría Yo soy la hijabacha, usted no me conocía Le voy a arreglar las nalgas con una buena morcia Pa' que reviente pa'lante como culo en maquería No se me equivoquen desde aquí en la comía Le voy a quitar en el juicio y sin tanta algarabía Para que no se cuente de tu aplausía Le voy a meter en golpe con mi herencia en tu vida Yo estaba fallando la voz a su tiempo, lo sabía Lo voy a opinar no a más como no se impugía Por favor, no se asumía a un día a ver a perdía Para que se dispuesta si lo hiciste en otra vida Que a su copra en la misma de su casco la pérdida Y en tránsito si golpeas con un talento ya camina A aplicar frente a la perfe y a la misma poesía Como del Perú al contrario, porque en el modo de la espía Yo soy de Xa y Jiménez, que andaré noche y de día Botanero infinito echando mi travesía Enamorando a muchachas a que ustedes dicen bien Pero siempre la gente me junte, se lo asumía A quien se ha dado tanto signo de congresía Que falta de educación, que ignora la sensibilidad Y al que dice que es artista, de falta de su profecía En su base de rodillas, se lo recuerda a la vida Pensé que se gane un tipo que lleva con la hernia Pero no se dan cuenta que sólo la fantasía Por favor, no se ha confiado, quiere la vida a perdía Pronto lo estarán mirando, pero con pura copia A su mesa de él y que nos cae falta la hernia Los señores de la escuela se desangran con herida Sentrá que se desfriendo con un turismo venía Con tu techo a tu cantar, no ganar pala de su vida No soy la cancha de negra que mató con mi monía Debo hacer una maldición de feira, muy bonía Y de impuestas que me digo eso lo mejor sería Y es todo lo que se escapa porque es de muy mala cría Mirando a mi carácter, mirando lo que mía Porque ya no nos ven más de monstruos de coartía Si en fin las mariposas viven las de la mía Y es de los años de mayo que mueven la hernia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!